Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y no quería meterme ahí, bueno. Y bienvenidos a otro video de cámaras de la comunidad de Portal 2. Pero voy a checar que vamos a jugar, jugar en cámaras de la comunidad. Vamos a ver que hay por aquí. Assembling Room. Ok, vamos a probar Testing Use the Future, parte 1 por Stop Subtip 1, no sé, no sé, Subtip 1, así se pronunciría, pero es Subtip EP1. Subtip EP1, muy bien, iniciamos aquí. Muy bien, las llaves, parece que es un espacio abierto, nos podemos salir de aquí, no. Muy bien. Una computadora. ¿No puedo accesar? Vamos a ver que es por acá. Ok, vamos a ver este lugar. ¿Cuál es tu paso? Ok. Ok. Oh, fuck, se me iba a eso. Ok. Hay luz. Lo cual creo que... Ok. Ok. Esto. Alright. Y ahora esto hace que se abra eso, supongo, ¿no? Ok. Vamos a ver lo que hay aquí abajo. Vamos a ver lo que hay aquí abajo. ¿Qué hay aquí abajo? La puerta, uff. Esto no me lo esperaba. Ok. Vamos por acá. Ok. Vamos a jugar la segunda parte. Voy a darle un like. Porque es muy improvisado. ¿Dónde estaba? Ok. Justine in the future, parte 2. Vamos a esperar que se cargue... Esta cosa... De juego. No, no, no tengo nada. Ok. 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 Para las cámaras de prueba, uno a doscientos. ¿Dónde? ¿Dónde se supone que tengo que ir? ¿Dónde? ¿Dónde? No. ¿Dónde? 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 No entiendo bien. Voy a ir por allá. Ok. No entiendo para qué me dieron la puerta alguna. Me daba un buen susto con eso. Muy bien. Vamos a verme aquí. No. 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 No entiendo. No. Ok. Ya. Ya, ya. Muy bien. Ok, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por acá? Ok, cámara de prueba. Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Aperture Science. Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización, bienvenido. La experimentación es el futuro, y el futuro empieza con usted. Ok, ya entendí. ¿Qué hay ahí dentro? Ok, ahí dentro. No, no, no lo voy a dejar de ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No se hace como. Voy a ir aquí primero. Aquí me puedo encontrar. ¿Qué es por aquí arriba? No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Oh, ya vi. Ok. Ok, voy a ir por acá. Voy a postar esto aquí. ¿Y ahora qué? Ah, ya veo. Ahora tengo que controlar. No. Tiempo. Ya le agarré el chiste a esto, ¿ya? Muy bien. Ahí te uso por acá. Déjalo ir. ¿Qué onda? Es más difícil. Adiós. Ok. Voy a dejar esto aquí. Voy a ponerlo por allí. Y... Dejarlo... ¿Por ahí? Ok. Justo en el blanco. Uff. ¿Y por aquí? Ok. Piensas de robot o algo así. En la siguiente prueba aprovechará el momento cinéptico entre portales. Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recé. Ok. Esto ya se habilita esta cosa, ¿no? Muy bien. ¿Pero qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¡Uuuu! Ya vi. A ver, si me falla... Se ha quedado atrapado. Se ha quedado atrapado. Enhorabuena. La puerta de salida está abierta. A ver... No hay... No hay... No hay... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos vemos en otra cámara, en otras cámaras de la comunidad de Portal 2. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.